Sonero Cuando te canto Mi sentimiento Si al monte vengo Vengo, vengo cantando Vengo hablando con mi tres Para que el mundo entero Caballero, me diga lo que es Sonero Y no te miento Cuando te canto Mi sentimiento Ya viene un mojido Caballero Ya viene de monte adentro Con ese tres Mira ahí que parece un lamento Sonero Pero que bello Y no te miento Cuando te canto Mi sentimiento Trecero Con la escuela Con la escuela Con la escuela Mira que bueno Con la escuela Sube la loma Con la escuela Me puse a sacar la cuenta La cuenta no me salía Me puse a sacar la cuenta La cuenta no me salía Era que la jeva mía Se la agamaban sin cuenta Sube la loma Con la escuela Pinché el caballo Con la escuela Mira que bueno Con la escuela Sube la loma Con la escuela En el patio de mi casa Tengo un palo colorado Donde amarro mi caballo Cuando estoy enamorado Cuando estoy enamorado Sube la loma Con la escuela Pinché el caballo Con la escuela Mira que bueno Con la escuela Sube la loma Con la escuela Yo me puse a sacar la cuenta La cuenta no me salía Me puse a sacar la cuenta La cuenta no me salía Era que la placa mía Se la agamaban sin cuenta Sube la loma Con la escuela Pinché el caballo Con la escuela Mira que bueno Con la escuela Vamos a bailar Con la escuela Pero que rico Pero que rico Con la escuela Pinché el caballo Con la escuela Pinché el caballo Cacerita abre la olla Arena de maíz criolla Arena de maíz criolla Arena de maíz criolla Arena de maíz criolla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!